Pues analizamos de una vez el partido entre Guastatoya y el Xelajú Mario Camposeco, partido vibrante, partido de dientes apretados, partido áspero para por algunos momentos de pierna dura y de meter mucho. Y al final de cuentas pues se terminan repartiendo los puntos y quedan con este 1-1. Un 1-1 que deja una serie para cualquiera de los dos, amén de los goles anotados de visitante, de la posición en la tabla, por lo que demostraron el terreno de juego, creo que es una serie que está más que pareja. Así es, pareja. Vamos a las alineaciones. Así alineó el conjunto de Guastatoya y así lo hizo el equipo de Xela. Walter. Bueno, Guastatoya que alineó con Adrián tenemos en la portería. Omar Domínguez, Rubén Morales, Cristian Reyes, Wilson Pineda, Maximiliano Lombardi, Néstor Cucú, José Corena, Luis Landín, Martín Ceballos y Jorge Vargas, el anotador del gole del empate para el equipo de Guastatoya. Este fue el once de Willy Olivera para el partido de hoy por la mañana. Atención hacia el y yo también el equipo visitante. El equipo de Xelajú Mario Camposeco con David Monsalve, entró un partidazo. Javier González, José Castañeda, Oscar Castellano, Freddy Ruano, Juan Yash, Gerardo Arias, Pablo Mingorance, Israel Silva, Wilber Pérez y Edwin Ruivas. Ese fue el once. ¿Cómo te pareció el arbitraje que hoy comandó Luis Escobar? Bueno, creo que Escobar que en algún momento evitó sacar tarjetas a Marías en la primera parte. Estuvo acompañado de Juan Quiparro, Rolando Castro y Kevin Cacao. Creo que en algún momento se le fue saliendo de las manos el partido. Justamente, pero pareciera que hubo indicación a aguantar las a Marías hasta donde se hacía. Muchos. Sí, en los dos partidos. Bueno, Milton, vamos al resumen. Sí, mucho, mucho. Y coincido con ustedes. El partido, Guastatoya, Xelajú Mario Camposeco, Estadio Municipal, David Cordón Hichos. Con esta imagen, con esta panorámica, entraban los dos equipos listos para disputar este tan anhelado partido porque ha sido muy, pero muy largo el torneo. Luis Escobar, el árbitro principal del partido, decía vamos a jugar. Mar, movía la pelota el equipo Quetzalteco y empezaban así las acciones y se van a empezar a dar aquí estas primeras acciones. El pelotazo largo y la pifia aquí de la defensa. Vingorancia, aquí tiene todo el tiempo del mundo. Cuando levanta la vista, ya ve que Pérez va a picar al primer palo y que eso hace que Silva entre solo y así marca el primero. No, no. Cuando ves esto, Guastatoya ahí venía viendo el levantón de pelota. No sé si en realidad era de voltear a ver y observar que va Silva al otro poste. Es decir, hay un jugador para mí que es clave en el gol, que es el que distrae al defensa. Wilber Pérez. Que es Wilber Pérez, porque Wilber Pérez lo que hace es atraer la marca y ya cuando son dos contra uno, que era el que venía ahí, porque Wilson Pineda venía muy atrás. Muy atrás. Ya ahí pues era para que Silva aprovechara y por eso es que hace el gol. Sí, la defensa ahí de Guastatoya se ve muy mal. Primero porque dejan levantar el centro a Vingorance, le dan todo el tiempo y luego nadie está marcando a Israel Silva. No aparece nadie y cuando aparece Pineda ya ha cabeceado Silva para el uno por cero. A partir de ahí Pedro Guastatoya empezó a manejar el partido. De hecho Guastatoya tuvo las oportunidades más claras y fue Monsalvo el guardameta quien se convirtió en la figura en ese momento del partido porque evitaba todo lo que Guastatoya proponía. Esta es una de las jugadas claves, ¿por qué? Porque para mí era tarjeta María. Es tarjeta María. Porque la pelota ya incluso no estaba en juego, Monsalvo llega totalmente a destiempo barrido, la asistencia bien de tres dedos y aquí toque de balón y vean lo que hace Monsalvo. Y el árbitro no mostró tarjeta María, era una opción en ataque clara. Claro, y era la tercera jugada de Mingorance similar porque estuvo pegando desde que arrancó el partido. Yo comparto, era para tarjeta María. Luego esta táctica fija y acá empezaba a generar las jugadas en ofensiva el equipo de Guastatoya que intentaba de todas formas, Pedro, para lograr empatar el partido. En ese de Mingorance, aunque llega tarde, tampoco es que llegue mala leche. Para usted ya iba en el... Para mí no, para mí era falta. No de tarjeta María. Te la voy a enseñar después. A ver, pero el contacto no es con la pierna derecha y la zurda la lleva no para hacer contacto con el rival. Entiendo que llega tarde y tal vez por eso sí, pero mala leche, mala leche, viendo la barrida no, me parece. Pero ya la vamos a analizar más adelante. Aquí era una de las llegadas de Jorge Vargas que hoy vio como este señor que está aquí le ganó el duelo. Centro al corazón del área, cabezazo y otra vez, Monsalve se quedaba con el balón. Esta fue una jugada peligrosa, un choque de cabezas entre dos de los jugadores, tanto el defensor como el atacante. Aquí es donde se observa bien y la pelota, pues obviamente lo menos importante acá porque la salud era lo principal. Lombardi, el dueño de toda la pelota quieta para el equipo de Guastatoya, haciendo bien las cosas, poniendo el balón arriba, pero no llegaba nunca Landín, no llegaba Corena. Los saltos que se sumaban al ataque no lograban. El centro es muy alto. Sí, no lograban conectar. A pesar de eso logra hacer contacto Vargas, pero no era suficiente para mandar ese balón. Otro centro muy alto. Sí, muy alto. Sí van donde se ubica el jugador, pero los veo muy alto. Y en esta muy bien, Monsalve, porque él le quita prácticamente la pelota a Landín ahí. Montaba ya, bueno, era a Lombardi, montaba ahí el remate cuando no podía tener ese balón. Otro pelotazo al corazón del área, Landín que pivotea y el pelotazo que se va arriba de la portería del Xelajú Mario Camposeco, que estaba cuidando ese gol de la ventaja que había conseguido desde el minuto 7 por medio del brasileño Silva. Después otro centro al corazón del área y Xela aguantaba y soportaba. Y si se dan cuenta, la cancha inclinada totalmente, Sandy, para el lado de Guastatoya. Es correcto, Milton. De hecho, yo tengo que decirlo, Guastatoya, si bien le hacen un gol muy temprano, hay que resaltar que el equipo Pecho Amarillo, en cuanto a su funcionamiento, yo creo que fue muy bueno. Walter, no sé si usted lo compartía dentro del terreno del juego, con muchas ocasiones, pero hizo falta concretar más, pero llegadas tuvo. Y el funcionamiento de Guastatoya, para mí, superior al de Xela. Sí, por supuesto, Sandy, de hecho lo mencionaba. Desde el minuto 7, cuando se da la notación, Guastat se volcó al ataque y era el equipo que más generaba y que más presencia ofensiva mantuvo a lo largo de esos primeros 45 minutos. Así terminaba el primer tiempo, con el 1 por 0 en favor del equipo de Xela. Vamos a lo que sucedió en la etapa de complemento, segundo tiempo. Seguía Guastatoya siendo quien proponía. Y es que era, además, el obligado. Estaba jugando en condición de local. Sabe que va a ser complicado cerrar allá en Quetzaltenango, y por eso tenía la obligación, para mí, no solamente de empatar el partido, para mí tenía la obligación de ganar. Y creo que el resultado, Guastatoya, no se queda conforme con lo que sucedió. Esto, aquí tendría que haber existido otro tipo de sanción, ¿verdad? Por lo menos cuatro amarillas debieron ser. Dos jugadores fueron los amonestados después de esta jugada. Y yo aquí quiero que ustedes vean lo que hace el señor Vargas, que está aquí de espaldas, porque él está empujando al portero Monsalve y la tiene con Castañeda, que está en la esquina. Y acá van a ver ustedes el manotazo que pega Vargas, el árbitro que se acerca y le dice vámonos para atrás, y después no le muestra a María. No, y quien arranca con toda esta situación es justamente Mingborance, porque él es el que llega, por ahí empujaba, y al final tampoco se le muestra tarjeta a María. Aquí está de nuevo lo que sucedía en esa acción. Y si comparto, Pedro, no sé si compartiste, creo que tuvieron que haber más amonestados después de todo lo que sucedía con ese problema. Sí, para empezar, digamos, toda la jugada es de empujones, y en esta el jugador de Guastatoya sí empuja a Monsalve. Saca el brazo. Le saca el brazo y lo empuja. Ahí empieza el problema, porque un guardameta va a salir desprotegido y ya si te empuja no tienes ni cómo poderte defender, porque va viendo el balón. Aquí le sacan amarilla. Ahora, lo de Mingborance, entendamos que es un jugador que tiene eso. Es parte de su juego. Es parte de su manera de ser en un campo de fútbol profesional, que es tratar de presionar al máximo al rival con palabras, jugando al límite, pero le ha funcionado a Mingborance como municipal, así lo hacía. Ahora, con Xela, Mingborance tiene una posición de más libertad. ¿Verdad? O sea, no solo es alguien que está en el medio campo, sino a veces conduce, lleva el balón y demás. Me parece que esas son de las cosas que yo veo en el tema de Mingborance. Ahora, en aquella, comparto lo de ustedes, pudieron haber existido más amarillas, pero esa sí es, sin duda alguna, una falta en contra del portero. Y esta es la jugada del gol, pero sí. Después de que Marvin Ceballos conduce, deja varios rivales en el camino, levanta la vista. Aquí justamente el momento en el que ve el movimiento de Vargas y el pase, que es muy bueno. Finalmente, Guastatoya, después de insistir muchísimo a lo largo de todo el partido, encontraba el gol con esta asociación entre Ceballos y Vargas. Ahí el cabezazo, el guardameta que ya va jugado, no logra hacer nada en esta Monsalve, y era el uno por uno. ¿Les pareció cómo lo hace Monsalve ahí? Sí, yo les voy a decir una cosa. ¿O hay responsabilidad por parte de él? Yo les voy a decir que hay dos o tres balones que son claves en ese gol. Pero fíjate que en esa jugada, yo sí creo que llegue con tanta facilidad un jugador a ganar así un segundo poste, pues es básicamente que no hayan sido solidarios quienes tenían que marcar por ese lado. Porque te das cuenta, los cuatro jugadores de Xela están en el área. Sí. Y llega solo y voltea a un central o un lateral a ver a un compañero, porque no se enoja ni con el portero ni con quien deja levantar el centro, sino con quien debió estar cubriendo a Vargas. Y no había nadie. Por eso es que ves que el central se voltea y dice y reclama porque hay alguien que no llegó a cubrir de la espalda a él. Y por eso es que llega el jugador de Guastatoya a poder conseguir el gol. Yo te apuntaba que hay dos resbalones que resultan ser claves en ese gol. El primero, cuando conduce Ceballos, el primero que se resbala es Mingorance. Y entonces por eso ya no lo puede marcar y Ceballos tiene más tiempo para levantar. Y después el otro es el arquero, que lo vamos a ver más adelante, el tema este del resbalón. Xela Hu, a pesar de todo, tuvo acciones como esta de Mingorance, que es una barrida perfecta, pero perfecta. Es una barrida perfecta que pudo ser. Así como Penal, pudo ser esto. No, pero ahí sí la hizo muy bien. Por eso te digo. Fue Pineda. Fue Pineda, perfecta. Pero Mingorance se tarda en esa, porque también no tenía quien dársela con tanta facilidad. Y esta de Aarón Navarro, mira por dónde pasa, rozando el poste izquierdo. A ver si esta jugada, que no termina siendo gol, pesa en la serie. Claro. Pero yo lo mencionaba en la transmisión, para mí Guastatoya tenía que ganar el partido hoy, tomando en cuenta lo que Xela ha venido haciendo en el Estadio Mario Camposeco. Recordemos que Xela dejó en el camino un equipo de Malacateco que se había clasificado bien, que había terminado bien la fase de clasificación, que tuvo un buen fútbol. Ahora saca un excelente resultado para mí. A Xela, un uno por uno. Aquí contó con suerte. Sí. Que digamos, ya como vemos, Monsalve rechaza, hay una chilena, no hay juego peligroso a mi criterio. Y porque estaban bien escalonados sus compañeros, porque Monsalve había salido al juego aéreo, fue que no termina en gol esa chilena. Sí, sí, sí. Y hablando de lo que decían sobre los resultados en los partidos de vuelta. Aquí soltó. Aquí va arriba. Aquí. Aquí la soltó. Y decía que Guastatoya también, recuerden cómo clasificó, porque fue a dejar a Cobán de visita. Entonces, ojo. Sí, ahí suelta el brazo, tal vez no le impacta en el rostro, pero ya el juego estaba friccionado. Sí, luego esto, Guasta cerró presionando a Xela, como lo hizo en todo el partido. Dieron cinco minutos de adición, fueron cinco minutos muy intensos entre los dos equipos. Y al final, pues Guastatoya rescata un resultado de uno por uno, que insisto, para mí no es un buen resultado para Guasta, pero comparto también en lo que mencionaba Milton en la introducción a este partido, creo que sigue siendo una llave abierta, que está para cualquiera en el juego de vuelta. Bueno, yo considero en realidad que Xela, ¿por qué se fue yendo hacia atrás? Pues por obvias razones, ¿verdad? El empate no es malo para ellos. La idea de Xela fue no perder en su visita a Guastatoya. Y al menos en ese objetivo lo consigue muy bien. Quieren hacer valer jugar en un Mario Camposeco que se le complica a todos. Entiendo que Xela este año fue vulnerable al inicio y fue mejorando al final para hacer valer otra vez el Mario Camposeco. Pero la idea estaba clarísima. No perdamos en Guastatoya, era lo que creo yo pasaba por la idea general del equipo Chivo, para resolver en su estadio si tienen esa ventaja. Claro. Y Guasta sabía muy bien que tenía que hacer otro gol para llevar la ventaja en el segundo compromiso de la serie, algo que no pudieron hacer. Pero está abierto de igual forma el tema, o sea, no está cerrado, no ha clasificado ninguno. Bueno, sin embargo, vamos a ver si Xela sí logra hacer valer su condición de local en una cancha que si la sabe aprovechar complica a cualquiera. Y no estoy hablando del factor público porque no hay. Si no es el campo como tal, el conocimiento de un campo que pesa como el Mario Camposeco. ¿Verdad? Sí, en ese sentido yo también considero para mí destacar el funcionamiento de Guastatoya. Yo creo que se vio muy bien el equipo, de hecho superior a lo que presentó Xela. A mí me parece que este gol para los superchivos les termina dando valentía y les termina dando una personalidad para encontrar cómo pararse dentro del terreno de juego porque no hay que analizar lo que no pasó, lo que hubiera pasado, pero a lo mejor las cosas hubieran sido distintas por el funcionamiento para mi mostrado de Guastatoya. Si Guastatoya hubiese sido el que primero hubiera abierto el marcador en el partido. Me parece que por parte de Guastatoya lo que hace Lombardi es para mí algo fundamental y por parte de Xela también precisamente Mingoranz es ese hombre diferente que le termina dando movilidad a su equipo. Comparto por completo lo que menciona Pedro, visitar el Mario Camposeco, un estadio que a mí siempre me ha dado la impresión que los equipos que llegan ahí hasta parece que el estadio es muchísimo más grande y tienen que saber plantearse dentro del terreno de juego porque si no sus líneas van a quedar muy separadas. Y sí preocupa ese partido de vuelta porque es un estadio que se complica. Ahora, les hago una pregunta siendo breves en la respuesta para ir a la pausa. Entiendo que Guastatoya no jugó malo, lo hizo bien. Sí. Pero en una llave como esta, porque si fuera fase de clasificación le diría Sandy, Walter, Milton y amigos que el jugar bien en una fase de clasificación te puede dar resultados muy buenos porque tal vez ahora te faltó el gol, pero si seguís así es posible que entres a una racha de tres o cuatro victorias seguidas como ya lo hizo Guasta en algunos momentos en los diferentes torneos clausuras cuando agarra ritmo. Pero en una llave tan corta el jugar bien tiene que ir acompañado de goles cuando estás en casa porque a la larga son esos factores llamados goles los que te hacen clasificar. Y creo que si logran jugar tan bien como lo hicieron hoy pero con el tema claro de que deben de capitalizar las jugadas y hacer goles es probable que a Guasta sí le alcance. Vos tocas, Pedro, un punto medular y es el tema de la contundencia. Chela tuvo que una a dos en el partido y una de esas jugadas fue gol. En Guastatoya le contamos ocho, nueve, diez jugadas claras y apenas pudo marcar uno. Así que el tema y la diferencia acá fue la contundencia. Chela tuvo dos, fue contundente, hizo de esas dos un gol mientras que Guastatoya no pudo ser contundente porque así lo refleja el resultado un uno por uno a pesar de que fue superior prácticamente a lo largo de todo el partido. En una serie corta hay que recordar siempre el equipo que mete el gol y si el partido era terminado uno a cero en favor de Chela nadie o pocas personas quizá recordarían cuántas veces llegó Chela. Eso es lo que pasa. Sandy, brevemente. Yo creo que tienen que aparecer las individualidades de hombres como Landín. Yo entiendo que Jorge Vargas también es uno de los ofensivos de Guastatoya pero en estas instancias necesita Landín ser esa figura para Guastatoya.